Diputados de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca llamaron a la Sección 22 a frenar actos vandálicos para boicotear las elecciones de este 7 de junio. Por su parte, el diputado local Adolfo Toledo Infanzón pidió a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no violen el derecho del sufragio de los ciudadanos. Durante esta sesión, se aprobó por unanimidad de votos el decreto presentado por el gobernador del Estado, Gavino Cue Montiagudo, para la expedición de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Entidad. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.